En el nombre de la Junta Directiva y de la Universidad Autónoma Metropolitana protesta usted, doctor Eduardo Abel Peñalosa Castro cumplir con las obligaciones que como rector de la Unidad Coajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana le impone la ley orgánica de esta casa abierta al tiempo y velar siempre porque se respeten los derechos de la institución y por su constante progreso Sí, protesta Si así lo hiciera usted que la Universidad y la Nación se lo premien si no, que se lo demanden A continuación el doctor Eduardo Peñalosa Castro dirigirá como rector de la Unidad Coajimalpa su primer mensaje a la comunidad universitaria honorables miembros de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana doctor Enrique Ayala Alonso doctor Ana María Cheto Cramis maestro Carlos Paján Figueroa doctor Fernando Rojas González doctor Oscar Alejandro Terrazas Revilla presidente en turno doctora Patricia Galeana Herrera y doctor Enrique de la Garza Toledo presidente en turno durante el proceso de designación del tercer rector de la Unidad Coajimalpa de la UAMP doctor Enrique Fernández Enrique Fernández Fasnac rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana doctor Arturo Rojo Domínguez segundo rector de la Unidad Coajimalpa agradezco la asistencia de los rectores de las Unidades Azcapotzalco maestra Paloma Ibáñez Villalobos Iztapalapa doctor Javier Velázquez Montezuma Lerma doctor Francisco Flores Pedroche y Xochimilco doctor Salvador Vega y León de la secretaria general de la Universidad Autónoma Metropolitana maestra Iris Santa Cruz Favila de los miembros del patronato y sus instancias de apoyo del maestro Gerardo Quiroz Vieira secretario de la Unidad Coajimalpa así como jefes delegacionales presentes apreciables miembros de la comunidad universitaria profesores investigadores estudiantes, directores jefes de departamento personal administrativo distinguidos invitados amigos, señoras y señores muy buenas tardes gracias a todos por su asistencia bienvenidos a la Unidad Coajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana es un privilegio para mi poder servir a la Universidad Autónoma Metropolitana soy un profesor investigador comprometido con sus labores relacionadas con la generación transmisión y difusión del conocimiento y considero que es mi deber servir a esta institución la educación superior es la alternativa para que nuestro pueblo se empodere y que la gente logre tener la capacidad de mejorar de crecer como decía el doctor Pablo Latapí de comprender que hay algo más arriba de formarse hábitos de autoexigencia y en esa medida de tener la capacidad de influir positivamente en este mundo la Universidad es el es una institución intelectual por excelencia insumo básico de las sociedades contemporáneas en las que es el valor máximo el conocimiento en ese ánimo intelectual es que movemos nuestras voluntades para transformar y mejorar la UAM fue fundada en 1974 hace 39 años condiciones contextuales en torno a su surgimiento ejercieron presión para que fuera una institución que planteara escenarios innovadores para la educación superior y logró imprimir un sello distintivo gracias a una organización novedosa y a formas diferentes de conceptualizar la educación sus funciones la participación de los actores de su comunidad eran distintivas eran diferentes hace 39 años después de 31 años de contar con una estructura de 3 unidades se creó la cuarta y con ella se renovó su compromiso de contribuir de manera innovadora con la educación nacional las circunstancias no fueron fáciles en el inicio de nuestra unidad no obstante la primera rectora doctora Magdalena Fresan Orozco enfrentó de manera comprometida un ambiente de incertidumbre y junto con el grupo fundador sentó las bases para el trabajo que hoy continuamos impulsando en las tres funciones sustantivas de la universidad en la gestión del doctor Arturo Rojo Domínguez se amplió la oferta educativa y se avanzó en la consolidación de los grupos de investigación se superó el estado de incertidumbre inicial para dar paso a una actitud de esperanza por parte de la comunidad en un futuro prometedor que es realizable ahora en nuestro campus definitivo en el que hoy orgullosamente los recibimos la unidad Coajimalpa aprendió de las prácticas de éxito de la UAMU y también tuvo el propósito desde su etapa fundacional de instrumentar nuevas acciones que repercutieron desde su origen en la organización de sus funciones la innovación ha sido un mecanismo de diferenciación estratégica que ha permitido hacer frente a las demandas universitarias de manera creativa y planificada en una unidad comprometida con su tiempo a ocho años de fundación se pueden identificar varios logros importantes de la unidad una oferta educativa con 10 licenciaturas y 7 posgrados un reconocimiento nacional ascendente y en proceso de acreditación con más de 1500 estudiantes y 200 titulados una planta docente con alta habilitación con 61% de los docentes en el sistema nacional de investigadores 68% del programa de mejoramiento del profesorado 85% de doctores hoy contamos con un campus propio con equipamiento para docencia e investigación y tenemos instrumentos generados de manera colegiada que dirigen y orientan la planeación institucional la docencia la investigación con base en el camino trazado reconociendo los avances logrados y desde una visión prospectiva en 2017 es posible vislumbrar una unidad universitaria moderna participativa crítica situada y posicionada en su zona que ejerce colectivamente sus funciones sustantivas de manera equilibrada para lograr lo anterior algunas de las prioridades del más alto nivel que deberían atenderse son el desarrollo de una comunidad cohesionada de alta calidad académica en la docencia y en la investigación que ofrezca una formación integral y pertinente a sus estudiantes que cuente con una infraestructura de vanguardia y una cultura que asuma la convergencia tecnológica en sus tareas sustantivas la apropiación del modelo educativo de la unidad la participación conjunta de otros actores para el desarrollo del polo cultural poniente de la Ciudad de México y el crecimiento de nuestra unidad para alcanzar lo antes posible la infraestructura contemplada en el proyecto original la educación es el eje de la ser humano para enfrentar con éxito los complejos desafíos que tiene el hombre para transformar su realidad y construir su futuro la formación de los alumnos orienta la conciencia desarrolla sus talentos y sus capacidades fortalece sus procesos de pensamiento y sus saberes teóricos prácticos axiológicos y su personalidad a través del sistema educativo se busca la cohesión social el respeto la solidaridad la inclusión y se traza el camino para avanzar en el conocimiento con la educación la humanidad evoluciona y adquiere la capacidad de tomar el destino en sus propias manos por eso mi compromiso para la gestión que inicia implica ofrecer condiciones para fortalecernos como comunidad académica centrada en una educación de calidad para esto será necesario instrumentar estrategias innovadoras en cuanto a la estructura y a la forma de trabajo académico e institucional en ese sentido se crearán los siguientes proyectos de unidad y redes interdivisionales proyecto de fortalecimiento docente con la red de docencia en su función sustantiva de docencia desde 2005 hasta la fecha la unidad Guajimalpa se ha caracterizado por buscar acciones para la aplicación de un modelo educativo de vanguardia que le dio origen se busca mejorar las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje en las licenciaturas y en los posgrados mediante este proyecto de fortalecimiento docente que partirá de un diagnóstico para identificar las principales fortalezas así como las necesidades de apoyo a los docentes y a los alumnos de la unidad de tal forma que se puedan diseñar instrumentar y evaluar diversos cursos talleres y seminarios que fortalezcan las estrategias de enseñanza y de aprendizaje el proyecto de apoyo y fomento a la investigación interdisciplinaria con la red de investigación interdisciplinaria se creará el proyecto de apoyo y fomento a la investigación interdisciplinaria que comprenderá la generación de diversos espacios y eventos que favorezcan la colaboración y realización de proyectos conjuntos en la unidad que hagan posible la integración de miradas de académicos de diferentes visiones con la intención de que se enfoquen en problemas y necesidades de investigación pertinentes para la comunidad así será posible realizar el seminario permanente de investigación de la unidad Guajimalba y el Congreso Internacional de Investigación Interdisciplinaria como referentes institucionales que propicien la discusión transversal con la instrumentación de las actividades de este proyecto se logrará que la unidad sea un referente nacional e internacional en la generación de conocimiento el proyecto de apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación con la red de tecnologías este proyecto tendrá la cualidad de ser transversal a los demás y apoyará las funciones sustantivas mediante el trabajo en red con el objeto de lograr el desarrollo la transmisión y la administración del conocimiento se trata de ofrecer herramientas que potencialicen los procesos de gestión uso y difusión de la información y los saberes un claro ejemplo de cómo este proyecto beneficiará será mediante la creación de la mediateca un repositorio didáctico que hará posible el almacenamiento la organización la recuperación y la reutilización de materiales académicos y que podría iniciar su funcionamiento mediante el inventario ya generado pero cuyo acceso a nivel colectivo ha sido deficiente fortaleceremos la educación presencial con complementos a esta oferta bajo modalidades innovadoras el proyecto de transferencia científica tecnológica artística y humanística que será instrumentado mediante una oficina de transferencia de conocimiento junto con los proyectos de investigación y docencia también se pondrá en marcha el proyecto de transferencia científica tecnológica artística y humanística que permitirá celebrar en nuestras instalaciones de la unidad Coajimalpa una serie de eventos temáticos orientados a la transferencia de conocimientos en los que se aborden problemas relacionados con la sustentabilidad la salud la calidad de vida el cambio tecnológico el cambio climático entre otros el proyecto de educación continua y formación a lo largo de la vida que será instrumentado por el centro de educación continua de la unidad Coajimalpa desde la perspectiva de los proyectos autosustentables de extensión universitaria y de difusión de la cultura cabe señalar que se creará este centro de educación continua en el que será posible la impartición de conferencias cursos talleres y diplomados sobre temas de interés para la propia comunidad universitaria y extenderá su oferta a diversos profesionales y al público y a la comunidad en general de igual manera se buscará el establecimiento de relaciones de colaboración con sectores sociales y productivos nacionales e internacionales para la cooperación e internacionalización de la unidad las ideas planteadas aquí pretenden constituir algunos de los ejes principales de un programa estratégico para la implementación del plan de desarrollo institucional de la unidad Coajimalpa de la UAM el propósito es instrumentar de manera innovadora flexible y colegiada el PDI y el plan de desarrollo hago un llamado a toda la comunidad de la unidad para consolidar el trabajo colectivo solo de manera conjunta aseguraremos el funcionamiento óptimo de nuestras instalaciones y servicios ejecutaremos la logística de la mudanza lograremos el equipamiento de las instalaciones asignaremos nacionalmente los espacios pronto los miembros de la comunidad nos reconoceremos para la convivencia cotidiana en un mismo espacio de esta manera aseguraremos las condiciones de la operación de la unidad para el inicio del trimestre 2013 otoño y para lo que sigue quiero proponer una gestión que recupere y actualice los elementos los valores y las ideas que nos han definido desde hace 8 años este momento refundacional traza condiciones para la integración en la docencia en la investigación y en la difusión de la cultura el momento es crítico y es un punto de inflexión para el desarrollo de nuestra unidad finalmente quiero señalar que los cambios y las transformaciones de las sociedades del siglo XXI exigen egresados universitarios con mayor capacidad cognitiva y afectiva para la toma de decisiones para la solución de problemas y para convertirse en actores críticos y activos de la transformación social esto supone un serio compromiso para que los sistemas educativos se desarrollen y para que instrumenten estrategias de actualización permanentemente la universidad autónoma metropolitana en general y la unidad cuajimalpa en particular no pueden ser ajenas a estos cambios deben desarrollar e instrumentar dentro de toda su oferta acciones de innovación educativa tales como la flexibilidad curricular los modelos mixtos la educación a distancia de alta calidad la intermulti y transdisciplina la movilidad académica y estudiantil así como la armonización y la internacionalización de sus estudios solo de esta manera podrán refrendar diariamente su compromiso social para apoyar la confirmación y la consolidación de una sociedad mexicana más justa crítica democrática e incluyente agradezco profundamente a los participantes en el proceso de designación de tercer doctor de esta unidad a cuatro excelentes académicos la doctora Verónica Medina la doctora Reina Martínez el maestro Gerardo Quiroz y el doctor David Torres por su alto compromiso universitario a la junta directiva y a la comunidad por la confianza depositada en mí agradezco a mis colegas y amigos internos y externos a la UAM por su apoyo y por su confianza al doctor Arturo Rojo Domínguez y al maestro Gerardo Quiroz Vieira por su extraordinaria gestión y agradezco en especial a mi familia por su paciencia y su apoyo incondicional reitero mi compromiso y asumo el cargo de rector de la unidad cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana con honor y respeto siempre cercano a toda la comunidad que represento y que ha participado en este proceso plural de designación seré conciliador y estaré permanentemente abierto al diálogo al acuerdo y a la negociación para lograr consensos entre los miembros de nuestra comunidad juntos haremos de esta nuestra casa abierta al tiempo en su sede Coajimalpa un referente de calidad educativa muchas gracias aplausos concluimos la ceremonia de toma de posesión del doctor Eduardo Peñalosa Castro quien desde el pasado 4 de junio es el rector de la unidad cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana agradecemos a todos su amable presencia y los invitamos a compartir los bocadillos de honor muchas gracias aplausos